de la octava y ahora saludo a Salomón Chertorivsky, profesor investigador del CIDE y además es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional Pensando en México, una iniciativa de la sociedad civil para pues crear ideas, crear pensamientos y particularmente en el caso del coronavirus tienen una iniciativa con varios puntos. Salomón, muy buenos días. Hola, estimado Pancho, te saludo con muchísimo gusto a ti y a tu auditorio. Pues qué bueno, nos volvemos a encontrar, te había entrevistado por ahí cuando estabas en en campaña, pero ahora nos volvemos a ver con esta con esta propuesta que traen, que la estuve revisando, la estuve viendo y dan el dan el énfasis en los temas en los que ustedes consideran que el gobierno tendría que estar pensando y haciendo. Platícanos más. Sí, Pancho, mira, en las últimas semanas hemos estado trabajando en documentos muy puntuales, muy serios para poder poner sobre la mesa lo que tendría que ser un plan emergente masivo en materia económica para atender la crisis que estamos viviendo. Lo pusimos de muchas formas, no nos han escuchado y por eso hace un par de días lanzamos una nueva carta pública dirigida al presidente de la república y el congreso de la unión en donde le pedimos cuatro cosas específicas para este plan emergente. Primero, pues, hacemos el énfasis en que urge, pero son cuatro cosas. La primera, todo el recurso que haga falta para la salud, por supuesto, para la seguridad de médicos y enfermeras que puedan atender con plena confianza de que no van a ser infectados, de que no van a ser contagiados, de que van a poder regresar a sus casas con bien, que todo el dinero que hayan que ponerse para equipar las unidades médicas se haga, ya vamos tarde, hay que entrarle con toda prisa. Segundo, que hay que entender, Pancho, que si no juntamos la crisis sanitaria con la crisis económica, simplemente no se va a poder porque no va a haber manera de que el quédate en casa se realice si la gente, los millones de mexicanos que viven con su ingreso diario, que su sustento, su comida diaria viene del trabajo que hagan o dejen de hacer, si no hay una opción de ingreso para todos estos mexicanos, simplemente, pues, cómo te quedas en casa. Tercero, que hay que hacer todo lo que requiera para que se pierda el menos número de empleos posibles y para ello se necesita una inyección masiva de parte del gobierno para que no se pierdan empleos formales e informales y para que las pequeñas y medianas empresas puedan sortear esta tormenta. Y cuarto punto, que no es momento de polarización, no hay un plan de gobierno y un plan de los empresarios. Hay muchas opciones dentro de la gran pluralidad de nuestro país y que es momento de diálogo, no de separación, no de conspiraciones imaginarias. Es momento de ponernos a dialogar, poner la unidad del país de frente y sacar un plan emergente para sortear la crisis económica, Pancho. Perfecto. De hecho, son cuatro puntos los que ponen y el título es México necesita un plan de emergencia porque el presidente López Obrador y su gobierno han estado insistiendo en que prácticamente la misma política nacional que llevaban, la misma política económica fiscal y de política de salud que estaban llevando a cabo, pues iban a redoblar esfuerzos porque no iban a cambiar su forma de ver y atacar los problemas. Particularmente, si recordaremos, el día domingo de hace un par de semanas cuando fue el informe presidencial, se esperaba que diera este plan y no lo hizo. En este sentido, no es quiere decir que no estén trabajando, pero sí hacer un énfasis en que se tiene que hacer un frame diferente, hacer un marco distinto porque la situación cambió y si la situación cambia, uno tendría que cambiar de parecer. Así es, así es, Pancho, por supuesto. Esto es como el que ha manejado utilizando el Waze. Pues sales de tu casa con una ruta, pero al ratito ya te recalculó la ruta porque hay nueva información. Hoy tenemos nueva información. Hoy sabemos que no estamos frente a una recesión posible. La recesión va a existir. Lo que estamos tratando de evitar es una depresión. El golpe es demasiado fuerte y por eso México tiene que entrar a otra dinámica y a un plan que sea masivo. Nos vamos a tener que hacer de instrumentos, por ejemplo, de la línea de crédito que tenemos con el Fondo Monetario Internacional de 61 mil millones de dólares, que es casi el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, para que se inyecte masivamente, insisto, en un seguro de desempleo universal. El gobierno se tiene, lo hemos aconsejado, se tiene que convertir en el comprador de último recurso. Te explico rapidísimo de qué se trata esto. Por ejemplo, el gobierno tendría que estar rentando hoy cientos de cuartos de hotel, que son pequeñas y medianas empresas, para que ahí puedan pasar la noche médicos y enfermeras, para que no tengan que regresar a su casa, que no corran el riesgo de contagiar a sus familias, que puedan descansar y a la vez, en paralelo que estás ayudando al personal médico y de enfermería, pues por supuesto inyecta recursos a estos pequeños moteles, hoteles, que son empresas que van entonces a seguir contratando a las lavanderías que les hace la limpieza de sus sábanas, que van a seguir teniendo comida, que van a poder pagar la nómina, en fin, generas una cosa virtuosa de una necesidad que se tiene en la realidad. Si esto lo haces con cientos de miles de pequeños y medianos negocios que tienen que proveer distintos servicios para la emergencia y para el gobierno en los próximos tiempos, puedes generar un círculo virtuoso muy importante. Necesitamos hablar de cosas que no se ha querido discutir, como es la prórroga del pago de impuestos y de algunos servicios. Nadie está pidiendo que no se le cobren impuestos, pero sí que estos meses de tormenta, estos meses en donde el poquito flujo de caja que puede tener un pequeño negocio lo tiene que decidir en qué gastarlo, pues la prioridad es gastarlo en la nómina y que no se pierdan los empleos. Bueno, para que eso pueda suceder, el gobierno me tiene que quitar un peso de encima en estos momentos, que el pago del Seguro Social, el pago de ISR, los impuestos locales, por ejemplo, el impuesto sobre nómina o el impuesto predial, me tienen que quitar ese peso de encima, insisto, porque si no mañana no va a haber simplemente empresas que puedan pagar impuestos. Exactamente, y creo que ese es el punto dos que ustedes traen en el tema del apoyo económico, que yo lo he estado comentando y aquí lo hemos estado platicando en estos espacios del Mañaniz de la octava, cómo viene el latigazo económico, lo primero es sobrevivir, lo primero es que no nos estemos muriendo y la segunda parte va a ser la factura que va a llegar con el tema económico y ante eso todos los gobiernos pues tienen un grado de responsabilidad para poder atacar este problema. El ejemplo que dabas a hacer un momento con el caso de los hoteles es bastante claro, el ciclo económico se mueve y donde inyectas dinero tienes que inyectarlo de forma en que se pueda ir gastando en otras industrias y particularmente quisiera hacer un énfasis con el primer ejemplo que diste ahí, que es cuidar a nuestros personal médico, a nuestras doctoras, a doctores, enfermeras, personal de laboratorio, camilleros, de verdad, hay un sinfín de personas que están ayudando ahí. Tú tienes experiencia en el sector salud también, ahí particularmente, ¿qué le dirías a estas personas que cada vez hemos estado viendo más en redes sociales, están mostrando indignación porque se sienten abandonados? Sí, Pancho, en efecto, yo fui secretario de salud del país y lo he estado diciendo, lo he estado insistiendo, para el personal médico y de enfermería, para aquellos que están rifándose la vida para salvar las nuestras, lo que tiene que haber es, por supuesto, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento, pero además tiene que haber recursos para que pueda estar el material que ellos necesitan para poder realizar sus actividades con plena seguridad. hasta el día de hoy, pues en efecto, vemos manifestaciones en todo el país, hemos visto muchos brotes de insatisfacción por parte del personal médico y enfermería diciendo, aquí estamos, nos las estamos jugando, pero necesitamos que nos manden lo que necesitamos para poder estar en el frente de la vida, y creo que el mensaje tuvimos tres labios, supimos lo que venía, no se hizo con la eficiencia que se podía hacer, venimos de un sistema de salud muy debilitado, por ejemplo, con la desaparición del seguro. Estamos teniendo problemas de señal, ahí quiero nada más, es que estamos teniendo problemas de señal, ahí me escuchas bien, Salomón. Yo te escucho muy bien a ti, no se conmigo. Perfecto, ya regresó, ya regresó bien la señal. Entonces decías que veníamos de un problema previo. Veníamos de un problema, una debilidad del sistema de salud, la desaparición del seguro popular, pero ya vuelta a la página, estamos en emergencia. Y el punto uno para atender la crisis sanitaria y la crisis económica es la salud. Y en la salud hay dos cosas, que el personal médico de enfermería pueda trabajar en condiciones de seguridad y equipar las unidades médicas. En esta primera, el personal médico de enfermería, insisto, se necesita hacer de inmediato, porque estamos viendo que no tienen lo necesario. Exactamente, Salomón. Pues bueno, muchísimas gracias por este, por estos apuntes, por este retrato y sobre todo la propuesta, por ejemplo, la propuesta de los hoteles me parece una cosa bastante sencilla, bastante sensata que el gobierno debería de tomar. Me puedes repetir nada más las redes sociales para que la gente pueda estar al pendiente, pues de las tuyas y la del movimiento, por favor. Claro, este, la, la, la de nuestro consejo consultivo es este pensando en México, tanto en Twitter como Facebook, la mía es arroba chertoripsky y en la plataforma change.org está esta carta, ya tiene cerca de 20 mil firmas de carne y hueso, así que de, de, de mujeres y hombres con, con nombre y apellido, así que firmen la petición para que el gobierno actúe con un plan urgente en materia económica. Perfecto, Salomón, pues muchísimas gracias, aquí lo hemos dicho, de este problema vamos a salir, pero juntos, tiene que ser sociedad civil, gobierno, empresarios, todos, todos juntos. Muchísimas gracias, Salomón. Gracias, que todos se mantengan sanos, quedémonos en casa y tratemos de disfrutar en casa esas cosas que normalmente no podemos, aquel libro que dejamos de leer, la película que se nos antojaba, jugar con las niñas y los niños, disfrutemos la familia, que estén muy bien todos. Gracias, Pancho. Muchas gracias, Salomón. Pues bueno, ahora creo que yo voy a tener que dejar de jugar Call of Duty en Xbox y ponerme a leer, porque sin duda alguna es algo que he evitado las últimas semanas en este momento de confinación. Vamos a una pausa comercial, continuamos en Mañana News. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de Los Clásicos. Estás en la octava. Es por ti.